Vamos a ver nada de éxito El tomador El tomador El tomador El tomador El tomador Se des el músico original Tomamos la cerveza Toda la gente que esta tomando su cerveza Y ahora decimos Así Tomadores Tomadores con los que los sonidos Tomadores Tomadores Comadores Comadores con los que nos hacen más rápido Tomadores 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 con los que nos hacen más rápido No developing Uhhh Muy bien Son los niños Del semmo de Facebook LICIDOM O가지고 Tendrillon chile chile si te lo siento tu y yo los peces tu y yo los peces si yo me muero en los que me pinto no sigo de grande no sigo de grande no sigo de grande no sigo de grande y ahora todo el mundo me saco chile Si es el limón, yo soy tu amor de tu ración Te pido con razón, yo te llevo todo Y mi casa es un par Porque si es el espíritu, mi vida va a la cara Yo soy el cojador, pero yo me guía Tomando las noches, yo me tengo el mar Si es el limón, yo soy tu amor de tu ración Tomando las noches, yo te llevo todo Y mi casa es un par 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 Sueldo, sueldo, sueldo Tú y yo, nos tengo Yo y yo, nos tengo Tú y yo, nos tengo Y un pobre, que muere lo mismo, papá Por si no a veces, el cabrón, yo soy tu mar Por si no a veces, el cabrón, yo soy tu mar Yo soy el novador, que me puse ese ritmo Yo no me borracho, como un servidor Yo no quiero mudar, mi casa es un bar Este es mi destino, mi vida va a tardar Yo soy el novador, que se me muestra de un día A lo de panche, lo de colegía Yo soy el novador, que se me muestra de un día Durante mi noche, la vida va a tardar Yo no quiero mudar, mi casa es un bar Hola mi hija, amane, amane Estoy tomando por la excepción, porque me ganaron Estoy tomando por la excepción, la vida es el camar ¡Me importa! ¡Yo subo con mi plana! ¡Sigue rojando! ¡Sigue rojando! Yo no quiero, yo no quiero, tú y yo no quiero Y suerte tu amor, me siento tu amor ¡Conmigo de la excepción! ¡Conmigo de la excepción! ¡Sigue rojando! ¡Sigue rojando! ¡Sigue rojando! ¡Sigue rojando! ¡Sigue rojando! Amador, el inicio es el licor, yo no voy a borracho, perdido por la cor Ya fui de morar, mi hija está en su lugar, despeguece el destino, mi hija va a matar Yo soy el gobernador, yo soy el gobernador, yo soy el gobernador No sé, 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 no Yo, tú, los sueños, tú, yo, los sueños, tu cuerpo te manda. Si no, 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 si no. Yo cantaba bien fuerte, ¿qué? ¿Quién quiere impulsar el fondo que me ayuden a cantar? ¡Vamos! Yo soy viento malvore. Cuando te piensas. Yo soy viento aboracho, perdido por amor. Ya no tengo mi hogar. Día de tu mar Este es mi destino Y mi vida va a acabar Yo soy el robador Yo hablo de mí Yo soy el robador Yo hablo de mí Yo soy el robador Yo hablo de mí Yo hablo de mí Yo soy el robador Yo soy el robador Por tu culpa Por eso yo mando Por tu culpa Para que me ganaste Porque no hiciste sufrir Ahora me dicen que el robador No importa la gente Dijámoslo en guitarra Yo hablo de mí Yo soy el robador Yo hablo de mí Yo hablo de mí Yo hablo de mí Yo soy el robador 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 Los pechos, tus amigos, los pechos Los que te guardan los rumores Así no se levanta, así no se levanta Así no se levanta Así no se levanta, así no se levanta Así no se levanta Hey, tú, tú Saca, saca, señal ¡Buenos!